12 de abril es la fecha en la que Reino Unido alcanzará la llamada inmunidad de rebaño según cálculos del University College London. Según estos análisis, la protección de la población frente al coronavirus, ya sea a través de la vacunación o porque se ha superado la enfermedad, llegará al 73,4% de la población ese día, el 12 de abril, la fecha de la segunda fase de la desescalada. Ese porcentaje, según los expertos de la universidad, es suficiente para decir que hay inmunidad de rebaño. También conocida como inmunidad colectiva o de grupo, se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como contrafuegos al impedir que el virus alcance a los que no están protegidos. Según las últimas cifras oficiales, más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de una vacuna contra la COVID-19 y más de 5 millones la segunda dosis. El próximo lunes empieza la segunda fase de la desescalada en Inglaterra con la reapertura de comercios no esenciales, peluquerías, salones de belleza o gimnasios. El Reino Unido está vacunando con los preparados de BioNTech, Pfizer y Oxford, AstraZeneca, mientras que Gales ha empezado a inmunizar esta semana con el de Moderna. No obstante, los reguladores británicos recomendaron este miércoles no utilizar la vacuna de AstraZeneca para los menores de 30 años por el posible vínculo entre el preparado y unos casos reducidos de trombos.